Respecto al programa de colgadores para módulos bajos suspendidos, quiero ahora presentar Libra H11. Libra H11 es nuestro último desarrollo en colgadores para módulos suspendidos que forma parte de la familia Libra. Quitamos la tapa para relevar el colgador. El colgador se fija el panel lateral con cuatro tornillos de cabeza plana. Se requiere que se taladren cuatro orificios en el panel lateral y una ranura fácil de fresar en el panel posterior. El gancho para colgar se asienta sobre la placa de pared, lo que garantiza un fácil montaje. El Libra H11 está provisto de dos ajustes, el tornillo central para el ajuste en profundidad y el tornillo superior para el ajuste vertical. Son dos ajustes independientes. El tornillo rojo es nuestra característica patentada, muy importante y sirve como dispositivo de bloqueo que evita la caída accidental del módulo. Uno de los principales beneficios lo da el montaje intuitivo y fácil en la pared, ya que el gancho de suspensión se asienta en la placa de la pared. Sus dimensiones extra finas, la placa lateral sobresale solo 5,8 milímetros, permiten trabajar con cajones de última generación sin riesgo de rosadura. El Libra H11 garantiza un fácil desmontaje cuando sea necesario. El Libra H11, por lo tanto, es un sistema pensado para mueble de baño, sala de estar, muebles auxiliares, muebles de cocina y para colgar muebles columnas muy pesados. El color de la tapa puede ser blanco, gris claro y antracita. El sistema tiene una capacidad de carga muy alta, incluso bajo estrés extremo y con cajones. Resumiendo, las principales características son colgador para módulos bajos suspendidos, fácil montaje y desmontaje, dispositivo patentado de bloqueo, dimensiones extra finas, alta capacidad de carga, incluso con cajones. Para más información sobre nuestro programa Libra y para otros tipos de colgadores, visite nuestra página web en la sesión relacionada Hangars, colgadores.